La parte de Sport Boys se ve obligado a realizar una sola variante en el ataque Ante la ausencia del Vichy Fuertes deben elegir al acompañante de Joaquín Botero Bueno, el domingo tenemos un buen partido contra un buen rival y vamos a tratar de ganar Aunque el equipo no tendrá mayores modificaciones Los jugadores de Sport Boys comprenden que el compromiso del domingo no será nada fácil Aún así intentarán ganar en la caldera Yo creo que el domingo el que cometa Mencedor va a llevar la victoria